Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 13. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predeciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe, porque ahora vivimos, sí, vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Señor, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre en la venida de nuestro Señor, Jesucristo con todos sus santos. Mire qué hermosos versículos. En resumen, 1 Tessalonicenses 3, es una carta de aliento y fortaleza de Pablo a los tesalonicenses. En medio de las pruebas, las aflicciones, las persecuciones que en determinado momento estaban enfrentando. Pablo envía a Timoteo para animarlos y se alegra al saber que su fe sigue firme. Y eso sabe cómo se logra únicamente cuando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón apunta al Señor Jesucristo. Les insta a amarse mutuamente, como lo indica también el Señor, y a orar. Mire, no sólo por ellos, sino que a orar, todos por todos, como hoy también nosotros lo tenemos que hacer, y mantener ese crecimiento espiritual, esa fortaleza en la fe, y seguir amando a Jesús, creyendo a Jesús, para cumplir la voluntad de Dios que tiene, mire, cosas increíbles para cada quien. Así que sigamos creyendo, sigamos avanzando, y hagamos así como los tesalonicenses, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros seguimos creyendo, seguimos avanzando, pero en la dirección correcta. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te pedimos por cada persona que en este momento está pasando esos tormentos, esas aflicciones, esos momentos que uno piensa que ya no puede más, pero sabemos, Padre, que en el momento correcto, en el tiempo tuyo, llegarás a ayuda como agua fresca al necesitado. Te amamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.